¡Adiós! 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 Te vive el marco, uno que avanzaba, otro que deja, te lo deja de a mí. ¡Adiós! 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 Claro que sin armas, pero me vaciaba, me diste tu amor, con la espada. Vuelve los caminos, para su destino, vive en el mundo, no va a salir yo, son de la lucha tan profunda. Que me vuelve un labio que ha sido, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. No hay alegrado, no de los estados canco, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Buscando las fuertes, de donde hay que ir a la vida Vengo sus cabellos, cumpliendo su vuelo, caminaremos Se vino allá, cuando regresabas, cuando regresabas Vengo sus cabellos, cumpliendo su vuelo, caminaremos Se vino allá, cuando regresabas, cuando regresabas Vengo sus cabellos, cumpliendo su vuelo, caminaremos Se vino allá, cuando regresabas, cuando regresabas Vengo sus cabellos, cumpliendo su vuelo, caminaremos 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 ¡Que te guste, no te guste, ni yo! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!